Pueden ser hasta 15 años de prisión a Pablo Lyle, por su exabrupto en las calles de Florida. Y es que lo que se suponía sería un fin de semana en familia acabó como toda una tragedia para el actor Pablo Lyle, pues tras enfrentarse con un señor en las calles de la ciudad de Miami ahora podría pasar 15 años en prisión. Esto claro si se le declara culpable de todos los cargos. El asunto comenzó cuando el pasado 3 de abril el actor Pablo Lyle fue arrestado en el aeropuerto de Miami por las autoridades estadounidenses, tras confirmarse que había agredido a un hombre mayor de edad, luego de una pequeña discusión en una avenida. Los familiares de la víctima aseguraron que el día del incidente su pariente se dirigía a comprar medicinas para su sobrina, pero en el camino sobre una autopista el auto donde viajaba Pablo Lyle se quedó atravesado, lo que le impidió el paso a Juan Ricardo Fernández. Molesto el hombre se bajó y golpeó la ventanilla donde estaba sentado el actor, quien en su enojo le dio un puñetazo al hombre de 63 años identificado como Juan Ricardo Fernández. Con semejante golpe el hombre se quedó tirado en el pavimento inconsciente y tuvo que ser posteriormente trasladado a un hospital local para su recuperación. Unos testigos de los hechos le tomaron foto a la placa del auto de Pablo Lyle y fue como pudieron dar con él. Así que más tarde que temprano fue aprehendido por la policía de Miami y tras ser acusado de agresión en primer grado quedó en libertad, luego de pagar una fianza de 5 mil dólares, dejando pendiente su procedimiento judicial en Florida. Pablo Lyle y su familia se trasladaron a México pero a 24 horas de haber abandonado los Estados Unidos se informó que el hombre afectado perdió la vida por las heridas provocadas por el actor, según lo informó la familia de la hora oxiso. Luego de esos acontecimientos las cosas se han complicado terriblemente para Pablo Lyle, pues ahora la familia le ha solicitado a la autoridad de Florida que reclasifique el delito de agresión en primer grado el de agresión agravada, el cual tiene una penalidad máxima de 15 años de prisión y una multa de 10 mil dólares según lo consigna el Estatuto Criminal Estatal en su apartado 748 mil 45. Para fortuna de Pablo Lyle, él y su familia lograron pisar suelo mexicano antes de que el señor Juan Ricardo Fernández falleciera, por lo que en caso de que no se presente a la corte correspondiente en Florida muy difícil será que el gobierno mexicano autorice su extradición, pues solo lo hace en casos especiales y en situaciones muy particulares. Estando así las cosas Pablo Lyle podrá negarse a acudir a la corte de Florida tras el riesgo de ser encarcelado, pero eso significaría que el gobierno norteamericano lo declare como un prófugo de la justicia y se mantenga a la espera de detenerlo cuando el actor pise el país vecino. Si bien será difícil que Pablo Lyle sea extraditado en caso de declararse culpable del delito de agresión agravada, lo cierto es que al menos en México su carrera está prácticamente acabada, pues pocos querrán contratar a un actor que tenga antecedentes penales en los Estados Unidos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Gracias. 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 Gracias.